Por cierto, muchos rumores han surgido, bueno, siempre hay rumores, todas las semanas, digámoslo así, pero en materia migratoria estaba viendo algunas plataformas digitales, redes sociales, donde se habla de que van a parar todo tipo de asilo en la frontera, que van a cerrar la frontera, incluso llegué a escuchar y yo dije, bueno, yo empecé a buscar y traté de indagar porque me asusté, yo dije, ya va, ¿qué es esto? ¿Cuándo fue esto? Sí, pero bueno, por supuesto no es así, me imagino que tenía que ver un poco con esta discusión de esta ley que intenta introducir, que ya por lo menos vemos que no había tenido éxito esta ley que intenta introducir el gobierno de Biden en el Congreso y en el Senado. Te consulto, ¿hay algo al respecto, se ha informado o son especulaciones de que efectivamente pueden llegar a cerrar la frontera con México? Bueno, en efecto es una especulación porque hasta el día de hoy no hay nada firme, no es más que rumores de pasillo, la gente también, hay mucha tendencia a crear el terror, el pánico, el miedo, a que la gente actúe porque hay miedo lo que va a pasar, no es así, o sea, aquí todas las leyes tienen una cantidad de pasos que seguir para que pueda ocurrir que sea una ley firmemente, el resto son proyectos, son propuestas, lo que pasa es que con un apoyo bipartidista, vamos a decir así, se aprobó en la Cámara, ¿ok?, para que pase al Senado una propuesta de ley que en parte de la propuesta es ser más coercitivo, es con los asilos políticos, que los asilos sean definitivamente más complicados de ganar, habla de un posible cierre o restricción fronteriza, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y esto es algo que hemos venido viendo, y esto no debe caerle realmente por sorpresa a la gente de que el gobierno, incluso ya ambos partidos políticos están puestos de acuerdo y quieren que eso ocurra, pero es que para nadie tampoco es un secreto, Sergio, de que hay un tema importante con los asilos políticos, o sea, los asilos políticos, políticos tristemente muchas personas los han usado como la tablita de salvación en el momento, pero saben que no tienen un asilo, es decir, es un sistema que está muy poroso, que le ha entrado muchos casos de gente que no aplica, entonces yo creo que lo que quieren es sanear un poco, hacer algún tipo de estrategia que no la conozco, porque ya te digo, no es una ley todavía, pero yo creo que viene por allí. El tema de la frontera también definitivamente es un tema que el país pide a gritos, una solución. Yo creo que se han adoptado medidas interesantes, y no solamente el país, yo creo que el mundo entero, porque no es fácil tener un familiar en la frontera, y pasas yo no sé cuántos días y no sabes del familiar, o te enteras porque ya le pasó algo, entonces yo creo que es importante, sabes, más allá del miedo, verle la parte de que, bueno, si esto llega a ocurrir, esto va a pasar por todos los pasos que deben de pasar una ley para que llegue a ser definitivamente, una propuesta de ley para que llegue a ser una ley. Entonces, por ahora, no es más que un rumor de pasillo, todavía no hay nada concreto. Bueno, ya vamos a, vamos a darle cabida a nuestros amigos que están conectados para que hagan sus preguntas, y por supuesto, darle oportunidad a cada uno de ellos. Te consultan por aquí, he solicitado a mi hijo y su familia a través del Parol, ellos van a llegar a mi casa, pero la esposa de mi hijo dice, tiene su familia en Orlando, deben permanecer en el mismo lugar donde está, donde estoy, creo que. No, definitivamente no, la ley en ninguna parte dice que si tú pides a alguien, tengas que tener a esa persona en tu casa, yo creo que si no, imagínate, casi nadie podría, porque, bueno, la ayuda es, es un sponsor financiero, no es un sponsor de, de darte cobijo en tu casa, le voy a dar mi carro y le voy a prestar dinero, no, no, no es así. Te consultan que si estos cambios, bueno, recuerden que el tema que estaba hablando la doctora Ayacona, son proyectos de ley, pero te preguntan que si estos cambios afectarían en el Parol, no lo sé, claro, no lo sé, es que tanto, sí, por ahora, yo sí pienso de que es un cambio que está muy enfocado a la parte humanitaria, y recordemos siempre de que el Parol es humanitario, este, entonces, yo creo que tal vez haya algún impacto, pero es una especulación, incluso, el yo hacer, el yo decirlo aquí es mi opinión, porque yo no he leído nada, que, que, donde digan los parámetros, porque no es una ley todavía. Exactamente. No, y además que, quiero recordarles que hasta el momento, pues, esta ley incluso parece no, no va a progresar, porque no ha habido acuerdos, ha habido acuerdos previos, pero ya los republicanos están en contra de lo que está presentando, en este caso, el Partido Demócrata, y bueno, eso todavía está allí, como que le dice, muy a la expectativa de lo que pueda pasar. Sigo con otras preguntas. Yesenia, ¿puedo ajustar con certificación laboral dentro del país si entré con Parol Humanitario? Con certificación laboral, no. Obligatoriamente tienes que hacer un proceso consular, porque, como se los he comentado otras veces, la entrada o la admisión, cuando entras al país con el Parol Humanitario, te permite ajustar solamente bajo ciertas circunstancias, no para todas. Y una de las no para todas está incluida la parte de las visas de empleo, que es EB1, EB2, EB3. Recuerden que la EB2 sin interés nacional es certificación laboral, y la EB3 por sí sola también es certificación laboral. Pero no le tengan tanto miedo al proceso consular, porque yo entiendo que también hay muchos mitos, y la gente dice, no, qué miedo salir del país. No, yo no quiero salir del país. Pero si usted entró con el Parol, número uno, usted entró con un permiso de inmigración. Usted no entró violando una ley, usted no entró haciendo nada. Usted entró con un permiso, obtiene su certificación laboral, obtiene su aprobación de EB3 o de EB2, hace su proceso consular, vuela a su consulado, ¿ok? Y luego reentra al país. Ahora, ¿qué es lo que le preocupa a mucha gente? Bueno, es que si vuela al consulado, no sé cuánto tiempo voy a pasar. Pero eso versus estar aquí adentro y no tener un futuro, que por lo menos tangible, migratorio es más complicado, porque el parón humanitario perfectamente sabemos para qué se hizo, cuáles son los parámetros, pero sabemos que no da residencia, el TPS no da residencia. Entonces yo le digo, tú tienes que balancear un poco el beneficio y el riesgo. ¿Cuál puede ser el riesgo? Tal vez quedarte un mes fuera del país, tres semanas fuera del país. Entiendo, eso cuesta dinero, pero bueno, a veces hay que hacer los esfuerzos que hay que hacer. Lo que sí les digo es, sencillamente, tratar de hacerlo con los pasos correctos, hacer su proceso consular, midiendo todos los riesgos, haciéndolo paso por paso para que no vaya a tener ningún problema. Correcto. Respecto al parón, ¿es lo mismo caso confirmado o acaso aprobado? No, el caso aprobado es un caso donde ya te van a emitir, o sea, básicamente tu permiso de viaje. El caso confirmado es que recibieron. Tengo una persona de la que me enteré, no fue un parón humanitario hecho por mí, pero me enteré que tenía como un año y tanto esperando. Es más, estaba desde... No, mentira, no un año. Era de febrero del 2023 y hace dos semanas le aprobaron el parol. Bueno, sí, un año. Ya estamos en febrero de 2024. Verdad que sí. No, te entiendo, es que pasa rápido el tiempo que uno no se da cuenta. Imagínate que ya estamos en febrero, cerca del mes, bueno, ya cerca del día de la muerte. De las madres, qué sé yo. Sí. Una multa criminal al parolense, pregunta la persona. Wow. No había escuchado esa palabra nunca, pero bueno, una multa criminal, ¿afectaría al sponsor? No. No. O sea, el delito es criminal, es el delito criminal y va a afectar a la persona que la cometió, que es la persona que recibió el parol, el beneficiario, pero el sponsor no tiene por qué afectarlo. Ok, ok. ¿El CPP-1 aún está funcionando? Tengo entendido que sí. Tengo entendido que sí. Sí, exactamente. Bueno, hay muchas preguntas sobre el parol con respecto a que tienen tiempo esperando. La doctora acaba de decir de un caso de hace un año y, bueno, ahorita fue que salió. Recuerden que esto es inevitable, no hay fechas determinadas, entiendo que mucha gente se desespera, pero bueno, aquí el término siempre, usted lo ha dicho, doctora, es paciencia. Sí. Nada más. ¿Se puede viajar con asilo Puerto Rico? Bueno, recuerden que Puerto Rico es parte de Estados Unidos, no constituye salir de Estados Unidos. Sin embargo, ok, es importante que tengan en cuenta que asegurarse de que ese vuelo no haga escala en una de las islas que están entre Puerto Rico y Estados Unidos, Puerto Rico y el resto de Estados Unidos. Hago la corrección. Porque ha pasado que a veces hay un problema de clima, hay un problema de la aeronave o la persona no se dio cuenta y esto aterriza en otras islas que no son parte de Estados Unidos y eso ya constituye un tema de que tienes que hacer aduana y te pueden dejar allí y no regresar al país porque no estás saliendo con un permiso para ir a esa isla que no es parte de Estados Unidos. Por lo menos hay unas que son británicas, holandesas, etcétera. O sea, tienen que tener cuidado. Igual cuando van a Hawái es lo mismo, tienen que tener mucho cuidado con el tema de dónde puede aterrizar ese vuelo en un momento determinado. Sí, sí, correcto. Es así. Luego de obtener la residencia permanente por asilo, ¿cuánto tiempo debo esperar para aplicar por ciudadanía? Cinco años. Y recuerden siempre que son cinco años, no desde que aplicaste a la residencia, porque a veces la residencia se te puede demorar diez meses, un año, un año y medio, todo depende de inmigración. Es desde que te la aprueba, es decir, la fecha que está puesta en tu tarjeta de residencia es la que cuenta, no la fecha en que aplicaste. Hay personas que se confunden y me llaman y dicen, ya tengo cinco años que apliqué. No son cinco años que apliqué antes de la aprobación. Ok. ¿Con residencia definitiva en sí le puedo aplicar por parol? Creo que no, doctora. No, no. No puedes aplicar por el parol, porque se supone que el parol es para personas que no tienen una residencia en un tercer país y tampoco tienen segunda nacionalidad. Quiero solicitar EB2. Me detiene el hecho de que no tengo estatus. ¿Qué puedo hacer? Ok. Esa pregunta necesita un poquito más de información. Porque el no tener estatus, pero tal vez tienes el TPS, aunque no tengas otra petición, no significa que no puedas aplicar. Ahora, si no tienes ningún estatus, ok, o sea, cero, no tienes TPS, no tienes nada, no apliques ni a la EB1, ni EB2, ni certificación, ni nada de eso, porque es que el problema es que no vas a poder llegar a la residencia. Sería un dinero y unas esperanzas perdidas allí, porque siempre tienes que tener la manera o de sanear el estatus, que es una de las grandes bondades del TPS, o haber mantenido algún estatus. Y le aclaro a las personas, por ejemplo, que tienen el asilo político, ok. Recuerden que el asilo político no es un estatus migratorio, es un permiso de estadía en el país mientras el Departamento de Inmigración decide su caso. Sin embargo, aún solamente teniendo asilo, hay alternativas para llegar a la residencia, bien sea consular o en Estados Unidos, dependiendo del momento en que la persona aplicó al asilo político. Se aplicó todavía cuando estaba en estatus, puede intentar hacer el ajuste de estatus dentro del país, y se aplicó fuera de los seis meses o de su estadía legal en el país, y no tiene TPS ni tiene ningún otro alivio migratorio, puede hacer la EB2 o la EB1 o la certificación laboral, y hace un proceso consular de residencia. Te consultan, ¿pudiera tramitar la EB1? Bueno, EB1 no es la de interés nacional, EB1 es habilidades especiales, pero igual te preguntan. ¿Pudiera tramitar la EB2, me imagino, de interés nacional? Estando dentro de Estados Unidos con visa de turista, ¿cómo serían los tiempos? ¿Neotrogarían permiso de trabajo? Ok, eso es una respuesta bastante larga, porque por un lado, como turista puedes aplicar, con otras visas puedes aplicar, con un asilo pendiente puedes aplicar, la EB2, EB1, EB3, como la quieran llamar, no tiene ninguna incidencia si estás aquí como turista o no, no es más rápida porque estés en el país o no estés en el país. La parte importante es que la EB2, si no está el boletín de visas al corriente, tú no puedes aplicar a un ajuste de estatus mientras estás en el país y el ajuste de estatus es el que te da el permiso de trabajo, no es la EB2 sola o la EB1 sola. En cambio, la EB1, la persona que se confundió, creo que está diciendo EB1 por interés nacional, no existe, es EB2 por interés nacional. Si tienes una EB1, sí, porque la EB1, como el boletín de visa está al corriente, puedes hacer de una vez el ajuste de estatus y, en conjunto con el ajuste de estatus, puedes aplicar al permiso para trabajar y te van a permitir trabajar hasta que te decidan la visa y posteriormente la residencia. Estamos conversando, amigas y amigos, con la doctora Yesenia Iacona, su cuenta en Instagram es así, arroba Yesenia Iacona, porque preguntan por aquí, con quien conversamos, están preguntando por TikTok, que no te están viendo, pero te están escuchando. Te consultan también por aquí, ¿qué pasa si una persona con Green Card por asilo lo denuncian por USCIS, que trabajó con papeles ilegales? Bueno, ya eso es un caso distinto. Es un caso penal, ¿no? Claro, claro, definitivamente, ya eso, inmigración, tiene que abrir un caso, abren una investigación y si realmente determinan, porque no es solamente el chip, o sea, recuerden una cosa, hay mucha gente a veces que llama y amenaza a otro y le voy a decir, te voy a dañar tu caso en inmigración, porque voy a llamar a inmigración y voy a decir que hiciste esto y esto, no es tan fácil. O sea, si fuera tan fácil, imagínate, inmigración toma el reporte, hace una investigación, si considera que es verdad, puede verificar la posibilidad de retirar la residencia, depende del tipo de delito que haya cometido. El padre de mi hija pidió a su madre, el padre de mi hija pidió a su madre, o sea, me imagino que es su exesposo, sí, no, creo que es su exesposo, por lo que entiendo. Bueno, la pidió, comparó, hace un año, pero no salió, o no sale, no sale, no tienen informe. ¿Puede esta persona pedir a su suegra? Sí, 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 la puede pedir. Aunque no le ha salido, pero está como a la espera, ¿igualmente lo puede hacer? Sí, 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 la puede hacer, de todas maneras. Ok. Esta pregunta me llama la atención, ¿se puede pedir visa por los efectos del cambio climático? ¿Cuál? No sé. No sé si es que trabajas con este tema o por problemas. No, no, no sé hasta dónde quieres ir con la pregunta, ¿no? Es que, bueno, tú sabes. ¿Puede el presidente hacer un...? Ah, no, es un comentario. ¿El presidente puede hacer una orden ejecutiva con el caso fronterizo? Sí, puede. Claro. Sí, claro. Y presente, tiene toda la potestad de hacerlo. Tuve asilo, el cual fue dado por terminado. ¿TPs aprobado? ¿EB2 aprobado? Bueno, ¿puedo someter mi ajuste de estatus o tengo riesgo de tener tiempo de permanencia ilegal por el asilo? Hay que mirar cuándo hiciste el TPS y también hay que mirar en qué jurisdicción estás, porque hay jurisdicciones en Estados Unidos que son bastante flexibles. Nosotros tenemos bastantes residencias aprobadas sin salir del país con TPS, con asilo ya cerrado o asilo pendiente y TPS en Florida, New Jersey, New York, Washington, D.C., Utah. O sea, hay bastantes. Pero, por ejemplo, en Texas es una jurisdicción sumamente cerrada, sumamente complicada para que lo aprueben. Entonces, depende. Tal vez sí puedes, pero tienes un buen problema porque tienes la EB2 aprobada, tienes el TPS aprobado, el asilo ya se fue. Si no puedes hacer un ajuste de estatus de que adentro probablemente tu solución sea salir y reentrar al país para sanear ese estatus o esa acumulación de ilegalidad que estuviste por el asilo y puedes aplicar al ajuste de estatus. Alguien preguntaba que si tengo los tiempos del ajuste de estatus por EB2, aproximadamente unos seis meses está llegando ya la residencia permanente. El parol lleva, si el parol lleva meses sin respuesta, ¿se puede cerrar y volver a aplicar? Sí, sí se puede cerrar y volver a aplicar. Incluso supe de otro caso de enero del 2023 que la persona hace como un mes y medio. Ojo, yo no le estoy diciendo a la gente que cierran los parol humanitarios porque de inmediato la gente dice que Yesenia salió a decir. No, Yesenia no salió a decir nada. Supe de alguien que volvió a aplicar y como en un mes y algo le llegó la aprobación. Ahora, es cuestión de ustedes. Es una sencilla opinión. No estoy mandándolos a hacerlo porque me acuerdo que cuando yo una vez dije que se podía reaplicar en la gente, me llamaron incluso dos colegas y me dijeron, tú le estás diciendo a la gente que puedes reaplicar. Y le dijeron, no, no, espérate, que pueden reaplicar si ocurre esto y esto y esto. La gente tiene que echar el cuento completo. Sí, 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 me imagino que es que eso suele ocurrir, por supuesto. Me vence el TPS en marzo, ya hice la renovación a finales de enero, me llegó el recibo. Con eso yo puedo renovar mi licencia de conducir, ¿estás al tanto de ello? Tienes que ir a la oficina de licencias de conducir. Incluso, me parece interesantísimo que la sesión que voy a tener ahora en la mañana van a hablar de las licencias de conducir y los parámetros que están utilizando las oficinas de licencias. Si encuentro algo realmente valioso para ustedes, me lo comparto, Sergio, para que además se lo deje saber a las personas. Claro, claro que sí, claro que sí. Esta pregunta me la hacen aquí y la voy a leer textual. ¿Cómo se denuncia a los chavistas que quieren entrar al país? ¿Por dónde puedo denunciarlos? Mira, no sé, depende, porque si lo vas a denunciar sencillamente por ser chavista, probablemente se no va a tener ningún asesor. Claro, tienes que tener algún argumento de base, ¿no? De base, sí. O sea, definitivamente no utilicemos los dockets de las cortes, de la policía o de lo que sea para investigar cosas, sencillamente porque le tenemos rabia. Bueno, acuérdense que hay libertad. Ahora, si tú tienes información, digamos, fuerte de que esta persona, no por su orientación política, tiene algún tipo de, no sé, de delito cometido, ya es otra cosa, ¿no? Yo creo que ahí deberías anunciarlo ante la policía, ¿correcto? Del Estado. Claro, 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 sí. Y además, si la persona considera que esa persona viene con intenciones de cometer un delito y hay algún riesgo aquí adentro en el país, por supuesto, tienes que escucharlo definitivamente. Exacto. ¿Es solo porque he chavistas, no? No, porque hay muchos, o sea, a ver, también hay que ser reales. Inclusivos. ¿Ah? ¿Cómo? Inclusivos. No, es que es verdad, porque bueno, puede ser que haya sido chavista o sin chavista y bueno, no tiene malas intenciones. Claro. Una cosa es lo que piensa políticamente y otra cosa es que, bueno, hay que respetarnos un poquito también, tampoco podemos ponernos así tan, tan. Nada, vamos a dejarlo así porque me van a decir que no, 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 yo no que esté a favor de nada, de los chavistas no estoy, pero bueno, también hay personas que tienen buenas intenciones. Claro. Y todos tenemos derecho a referencia. Es difícil, pero bueno. Quiero, bueno, esta pregunta es muy amplia para responder, pero te dicen, quiero solicitar M2, ¿cómo puedo hacer? Bueno, ¿qué no puedes hacer, doctora? Hacer muchas cosas, lo primero que tienes que hacer es ver si calificas. ¿Ok? Ver si realmente calificas, buscarte un profesional que definitivamente sepa evaluar o varios profesionales y tengas varias opiniones profesionales también, también es importante para que las personas puedan determinar si califican o no y tomen una decisión a partir de eso. En estos días, hace dos días justamente, escuché a una persona que supuestamente es especialista en interés nacional que decía que las veces de interés nacional eran muy fáciles, que eso era facilísimo, que eso eran algunos criterios allí. Y yo dije, wow, dígame dónde está la facilidad, porque créeme, yo voy, me siento y aprendo de la persona. Bueno, pero tú vives... ¿Trabajas mucho con EB2? Sí, sí. EB1 y EB2 son mi especialidad realmente. No significa que no haga algún otro tipo de temas migratorios, ciudadanía, peticiones familiares, lo que sea, pero es mi especialidad. Pero siempre le digo a la persona, lo primero es buscar información, infórmate para ver si calificas, si realmente es un proceso para ti y vas avanzando. Pero es un proceso que te puede llevar a residencia y definitivamente es una bendición tenerlo todavía. Si tengo dos delitos menores, uno por DUI, te portaste mal, te agarraron tomando... Ah, bueno. Y otro por manejar de manera imprudente. ¿Hay posibilidad de aplicar TPS? Sí, pero tú estás hecho un loco. ¿Yo? No, la pregunta es así, la pregunta fue así. La persona. Ah, la persona. Conocaron borracho, además manejo imprudente, óyeme. No, no, tienes que tener cuidado a la hora de manejarlos en serio. De verdad que la gente piensa que no, sí. Pero bueno, él está siendo sincero, está diciendo lo que... Absolutamente. El DUI no es un delito menor, es un felonio. Delito menor. Realmente. El manejo imprudente depende cómo fue el ticket que te pusieron y la sanción que te puso la policía cuando te agarró por el manejo imprudente. Porque, por ejemplo, si un manejo imprudente es en una zona escolar, a hora de una zona escolar, eso es grave. Se considera incluso criminal. Entonces hay que evaluar primero cuál es el tipo de manejo imprudente que tuviste para poderlo terminar. Pero el DUI no lo confundas porque el DUI no es un misdemeanor. Es un delito grave que tienes que resolverlo y que podría afectar el TPS. Ahora bien, aplica... O sea, lo puede afectar. No sé si o sí. Sí, sí lo podría afectar. Pero aplica. Aplica y resuelve tus tickets y tus cosas porque si eso te sale, inmigración te quiere negar el TPS por eso, pero ya lo resolviste, tal vez tienes un argumento importante para poder pelear tu derecho a tener el TPS. Ya, ok. Comprendo perfectamente. Bueno, voy a revisar dos preguntas más para ir concluyendo, Yesenia. ¿Te consultan por aquí algo muy específico? Se coloca en la I821 del TPS, todos los países por los cuales pasé en tránsito. Pero si la forma lo pide, tienes que ponerlo. Porque yo te diría de todas maneras, a ver, yo no creo que la persona haya pasado por seis países. Generalmente hacen una escala, porque ese es el tránsito. O tal vez dos países y tienes que poner allí que fue en tránsito, no más. Pero si es que tuviste en otros países no de tránsito, sino de otra forma, sí, debes de incluirlo porque el TPS lo exige. Ahora, no creo que vayas a tener problemas por eso. Lo importante es que no hayas tenido una residencia permanente que todavía esté vigente, o sea, lo que se llama el asentamiento firme. Bueno, tengo residencia permanente a través de un asilo. ¿Puedo ir a México a sacarme pasaporte venezolano? 100%. Vete y cómete tus taquitos. Sí. Ojo, mira, sí, puedes hacerlo. Tengo entendido. Bueno, conozco una persona que está aquí en Estados Unidos por asilo y de hecho no tiene todavía la residencia permanente. No sé cómo hizo, no me pregunten, pero sé que habló con la embajada de Venezuela en México y le dijeron que sí podía hacer el trámite y de hecho creo que ya fue y vino. Sí, yo conozco varios casos, ya con residencia y uso. Pero yo les recomiendo, y discúlpame Yesenia, les recomiendo contactar a la embajada de Venezuela en México y plantearle su caso. Ellos están respondiendo, espero que todavía lo sigan haciendo. Ellos están respondiendo, ellos tienen su cuenta en Instagram, no me la sé en memoria, pero pueden buscarla. Me pueden preguntar directo después si quieren yo les envío, pero sí están respondiendo porque cada caso es particular. Entonces no sé si todos pasan, pues, digámoslo así. Sí. Igual que si la persona tiene el TPS, pues te puedes salir, pedir tu permiso de viaje y salir a México, a Colombia. Por ejemplo, Colombia, la embajada venezolana en Colombia no pide el salvoconducto ni nada. No puedes entrar con tu pasaporte vencido. Entonces es cuestión de que hagan la tarea y contactar. Y la consulta está totalmente, la entiendo, porque claro, es un poco ilógico. Si pediste asilo, ¿cómo vas a ir a Venezuela? Aunque no sea Venezuela, sino en la embajada de Venezuela en México. Pero tengo entendido que sí, no sé. Sí, yo conozco gente que lo ha hecho. Bueno, realmente, obviamente, como es estar en una embajada de un país, se supone que es estar en el territorio de ese país, ¿no? Lo que sí le digo a la persona, por ejemplo, si tienes el TPS o lo que sea, siempre consúltalo también con tu abogado que lleva el asilo. Es importante que hagas esta pregunta. Pero para ir y sacar el pasaporte y regresar no vas a tener ningún problema, siempre y cuando la embajada esté dispuesta a darte tu pasaporte y tengas un permiso de viaje para reentrar a Estados Unidos. Claro, tienes que obtenerlo. Cuando tengas una entrevista de asilo, probablemente la inmigración te pueda preguntar, ¿usted en algún momento ha retornado a Venezuela? Probablemente le tienes que decir, yo no he retornado a mi país, pero yo me saqué el pasaporte. ¿Y por qué te sacaste el pasaporte? Y vendrán otras preguntas que son ya un tema de tu abogado de asilo político. Totalmente, exactamente. Pero bueno, para entrar nuevamente tienes que tener un permiso de viaje, que están preguntando aquí, ¿cómo hizo para entrar nuevamente al país? Tienes que tener un permiso de viaje, si tienes residencia permanente, con la green card, pues puedes entrar sin problema. Correcto. Yesenia, gracias. Gracias. Como siempre, ¿sí? A ti. Un fuerte abrazo. Tengas un...